Yo soy Milena Pérez, soy abogada. Llegué a Mahat por recomendación para un masaje después de una monodieta y quedé enamorada de todo lo que hace en el Mahat. Me hicieron una recomendación. La recomendación era para un masaje desde el ángel linfático, una vianga después de una monodieta ayurveda. Empecé este año con algo genial que fue los principios de ayurveda y te encarretas porque entiendes que el mundo no es tan blanco, tan negro como lo muestra todo el mundo y puedes hacer otras cosas distintas. Puedes ver que lo que hay, esa energía chévere que hay en tu vida, puedes eso replicarlo a los demás. Entonces eso me motivó a seguir en este camino.